Hola, bienvenidos a este programa de Entre Culturas, difusión antropológica por The Wood Lab. Yo soy Vero, Marisol y somos de Relaciones Multiculturales. En este programa vamos a hablar sobre el concepto de cultura y también vamos a explorar algunos ejemplos que nos muestren cómo eso nos afecta en nuestro día a día. A veces cuando pensamos en la palabra cultura se nos vienen a la mente imágenes de folclor o de la gastronomía de algún lugar. Sin embargo, la cultura va mucho más allá de eso. Para la antropología, a grandes rasgos, el concepto de cultura se refiere al conjunto de comportamientos, creencias, normas y expresiones que generan un patrón que se comparten y transmiten de una generación a otra en una sociedad. Esto puede verse reflejado en las formas más simples como la forma de saludar, que se puede comer o no, o la forma de cortejar. Ahora, veamos qué es lo que dicen nuestros compañeros sobre cuál es la mejor manera de ligar. Hola, tengo una pregunta para ti. Para ti, ¿cuál es la mejor manera o técnica para ligar? Venga. Buena pregunta, tal vez salir, un café, invitar a platicar, no sé, creo que primero sería eso. Pero depende de qué quieras, ¿no? Hay ligues y hay otras ligues, pero creo que eso, tal vez. Gracias. Donde puedas salir, bailar y tengas un poquito de tomar, pues siempre ese es buen lugar, buena combinación. O sea, no sé, un bar, un antro, una fiesta, como que aparte vas con, digo, vas con la actitud, ¿no? Pues como ya había, no, como habían comentado Manuel y Jacka, pues creo que es como la miradita y le echas el ojo, el pelo y ya. Actuar confidente, acercarte, platicar, este, sí, yo creo que es eso. Sí, pues sí, tener confianza es importante, salirte un poquito de la rutina, como hacer cosas diferentes, invitar a esa persona, decir como, ahora, salgamos, tú, yo. Armarte de valor y lanzarte a ciegas, a ver qué pasa. ¿Y ustedes considerarían que el hombre se debe acercar a la mujer o al revés o qué pensarían de eso? Cualquiera de los dos, de hecho creo que si tienes iniciativa está padre, o sea, decir como, no esperarte a que te inviten, tú también como, hey, vamos por un cafecín. Pues es interesante, eso es lo que voy a decir, es interesante, luego se siente raro, pero es interesante. A través de este tipo de comportamientos, en apariencia simple, podemos observar y teorizar sobre cuestiones más profundas. Por ejemplo, de lo que hemos observado o experimentado, sabemos que por lo general, se espera que el hombre sea quien se acerca a la mujer, marcando un rol de género que sitúa al hombre como quien inicia el cortejo y a la mujer le da la opción de decidir si quiere continuar con él o no. Un rol de género es la tarea que se le asigna a una persona dependiendo en su género. En este ritual podemos encontrar diversas prácticas y símbolos. Por un lado, el baile, cierto tipo de conversaciones que incluyen halagos o un lenguaje corporal específico son algunas de las prácticas incluyentes. Por otro lado, pagar la cuenta, comprar flores, planar una cita, son cuestiones simbólicas que reflejan el nivel de interés que tiene una persona sobre la otra. Uno de los aspectos más importantes a considerar cuando se habla de la cultura es que este incluye enormemente la forma en como vemos el mundo. Por ello, nuestras opiniones normalmente están sesgadas por estereotipos o prejuicios que no son necesariamente ciertos. Debemos reconocer la cultura como una construcción social para hacer conciencia de que otras formas de existir o ver el mundo son perfectamente válidas. Por ejemplo, si en un lugar está mal visto que yo bese o abrace a alguien como forma de saludo, no significa que sea una cultura fría. Simplemente significa que tienen un concepto distinto de espacio personal y unas reglas menos flexibles sobre quienes pueden acceder a él, pero tienen sus propias maneras de expresar afecto. Por otro lado, otro aspecto muy importante de la cultura es que ésta siempre va a estar cambiando y reinventándose. Si bien es importante considerar la historia para entender bien una sociedad, es cierto que una cosa nunca sucede igual dos veces. Y aunque los cambios puedan parecer pequeños a un inicio, poco a poco se van acumulando hasta que llegan a una verdadera transformación. Si pensamos, por ejemplo, en la forma de ligar actualmente y lo comparamos a cómo lo hacían nuestros abuelos, veremos algunos cambios significativos. Por un lado, habrá una flexibilización en los roles de género. Esto significa que anteriormente era muy mal visto si una mujer empezaba el cortejo, pero actualmente es algo más común de lo que a lo mejor reconocemos. Por otro lado, también ha habido un cambio en la percepción de para qué se inicia el cortejo. Si antes era estrictamente para empezar una relación formal, actualmente hay muchas más opciones o finales de un ligue. Últimamente también se puede ver un cambio en la concepción de cómo una mujer joven se debe comportar en público. La cultura de la sociedad en que nacemos afecta cómo llevamos nuestra vida día a día. Sabemos que la cultura no se va a quedar congelada y que siempre existe la posibilidad de que surjan nuevas formas de vida. Por ello, es importante tomar en cuenta nuestro bagaje cultural para así poder ser cada vez más críticos con las actitudes que tenemos hacia los demás. Igualmente, es importante que cada quien contribuya más a que la sociedad sea un poquito más abierta a las diferencias. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra manera en que la cultura nos afecta en nuestro día a día? Déjanos un comentario en nuestras redes sociales. Yo soy Vero. Marisol. Y esto fue Entre Culturas, difusión antropológica. Por Tebeut Lab. ¡Suscríbete al canal!